20 y 22 continuamos aquí en la expiación y bueno, en este bloque vamos a dar la bienvenida al Centro Cultural Barrio Copelo, que es de mi barrio, de Villa Luano, y eso me pone muy contento de poder dar este espacio junto acá con mi compañera. Y tenemos aquí al Vicepresidente Ejecutivo del Centro Cultural, Walter Padula. Bueno, bienvenido Walter. Muchas gracias a mí, gracias Juliana por la invitación, es un gusto para nosotros estar en este espacio haciendo esta visita con el taller de radio del Centro Cultural, el taller de radio a cargo de Matías Levato, el docente a cargo del taller. Aquí lo tenemos a Matías también, bienvenido Matías. Muchas gracias, muchas gracias chicos, la verdad que es un placer estar acá y que nos hayan invitado, una iniciativa muy linda que ha surgido en parte de ustedes también. Sí, creemos en esta cuestión del intercambio, digo, de que nosotros también creemos que tenemos mucho para aprender, es un camino que nos falta, si bien uno estudia estudia acá, en la práctica se ven otras cosas, así que bueno, creemos también en intercambio y nos encantaría escucharlos también a ustedes lo que traen para hoy. Me gustaría primero situar el Centro Cultural. Bien. Que me cuenten un poco de qué se trata ese centro, cuál es el objetivo. El Centro Cultural está en el barrio Lugano, como bien ya mencionaste, específicamente en el barrio Copelo, Lugano tiene esta particularidad de que contiene distintos barrios y Copelo es uno de ellos. Ahí estamos hace ya 21 años, este es el año 21, son muchos años, muchos años en la cultura del barrio, este es un centro cultural que depende del programa cultural en barrios del gobierno de la ciudad y los talleres que se dictan ahí son talleres gratuitos para todas las edades, arrancamos desde 3 años, este año tenemos talleres de 3 años hasta el que quiera venir, no hay límite de edades para acercarse al Centro Cultural. Y bueno, hay distintos talleres, uno de ellos es justamente este, el del taller de radio y es el segundo año que está el taller funcionando y bien, ahí vamos marchando. Con la esperanza, ¿no?, de tener ahí algún día un estudio, ahí sería genial. Ese sería el sueño, entre tantos sueños que tenemos en el Centro Cultural, ese sería uno que esperamos que algún día podamos concretar. Sí, sería creo que el objetivo a largo plazo que más tenemos en mente. Hoy en día quizás el paso hacia adelante sería poder tener una conexión a internet, eso nos permitiría poder transmitir las cosas que hacemos en el taller en vivo. Hoy por hoy lo hacemos a modo podcast. ¿En dónde? A ver, para la gente que lo quiera escuchar. Nosotros nos pueden escuchar en la página de Facebook que que es el Centro Cultural Barrio Copelo, Copelo con doble L, o si no, en la página del taller que es Briae.com, no, perdón, Briae.blogspot. Sí, anotamos acá. Sí, por favor. Briae.blogspot. Estoy anotando como en la escuela, claro. Sí, medio largo. Barra, sí, medio largo. Taller de radio. Sí. Briae.blogspot.com. Así lo repetimos. Le damos tiempo a la gente para que agarre el papelito y la lapicera y pueda anotar. De todas formas, después vamos a estar compartiendo en las redes y para quien nos llegó a anotar también, de alguna manera, difundir la página, ¿no? Sí. Sí, perdón. Y ya que estamos haciendo el chivo del taller, para aquellos que si quisieran inscribir a partir de escucharnos y estar atentos a lo que pasa hoy y quieren acercarse al Centro Cultural, el taller va a funcionar, funciona los jueves de 18 a 21 y posterior a las vacaciones de invierno se abre una nueva inscripción. Qué bueno. Así que se pueden acercar. El taller arranca en adolescentes. Sí, la realidad que hemos tenido de casi todas las edades, por ahora no trabajamos mucho con chicos porque es más difícil adaptarlos a lo que es quizás una mesa en un programa de radio. De conversación. Claro, de gente de adolescente para arriba. Hemos tenido gente de 16, 17 años, pero también llegamos a, por ejemplo, acá está Miguel Presente que tiene 73, así que es bastante abarcativo el taller. Es decir, vos lo estás obligando a que él diga la edad, claro. Le hice, le hice saltar. No, yo jamás la niego. Bueno, como bien saben, no te enojes Miguel. No, por favor. Como bien saben, acá hacemos siempre entrevistas a directores, actores de cine y teatro, generalmente independientes, aunque, bueno, tratamos de siempre ser abarcativos con los trabajos. Buscamos siempre trabajos que nosotros nos hagan sentir, bueno, sentir bien. La verdad que nosotros sintamos que necesitan ser transmitidos, que lleguen a la gente. Y, bueno, en este caso, nos parecía que, en lugar de hablar de películas, está en auge esto de las series, ¿no? Muchas veces hemos discutido acá, casi encarnizadamente con mi compañera, de alguna serie en especial. Exactamente. Y, bueno, hoy nos hacíamos la pregunta de, bueno, si realmente en esta era de las series, ¿no?, que se difunden por un montón de plataformas y que nosotros tenemos acceso, si realmente la gente mira series o no, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, si miran series o no? Bueno, por la cantidad de medios que tengo, normalmente ellos se dedican más, digamos, a pasarse el nombre de las películas, como es que se llaman, no películas comunes, por Netflix, documentales, documentales, documentales. O sea, que son los que más miran. Pero ya es una costumbre de ellos, digamos, se llaman por teléfono. Bueno, ahí tenemos una variante, porque no solo son series, sino que son documentales. Esto rompe un poco el mito, no sé, acá, por ejemplo, el coordinador de, ahora te pongo más presión, ¿no? El coordinador, Matías, ¿qué opinás de él? Yo soy el típico que no puede terminar nunca de ver una serie. Tengo un problema. Me faltan tres, cuatro capítulos de unas cuantas series. Los Simuladores, Vikingos, Breaking Bad. Como verás, tampoco es que soy un gran fanático de series, ni que revuelvo mucho más allá de las series más famosas. Una que terminé, que me gustó mucho, fue Penny Dreadful, que no tenía tantos capítulos. Creo que eran cuatro temporadas cortitas. Penny Dreadful. Me la voy a notar, ¿eh? Me la voy a notar. Esa me pareció muy, muy copada. Es una serie que mezcla un poco lo real con lo fantasioso. Hay acción, hay amor, es bastante completa y está toda una cuestión así de vampiros dando vueltas también en el hombre lobo. No, pero está todo... ¿Viste esas series que toman algo, digamos, quizás un poco gastado, como puede ser la idea del hombre lobo, y lo transforman en algo interesante, más moderno? Bueno, eso fue para mí Penny Dreadful. Pero el resto de la serie, ya te digo, no soy una persona que logre llegar al último capítulo. No, cuesta. Claro, y también otra de las cosas que sucede es que quizás hay géneros que son más fáciles de ver. Hay otros géneros que quizás nos cuesta, ¿no? Hay que prestar más atención, nos tomamos más días para ver tal capítulo. Hay otras que las ves como más de entretenimiento, ¿no? Algunos géneros de las series. Por aquí... Tenemos a Miguel, que es uno de los concurrentes al taller, y tenemos... Ah, Eduardo. Buenas noches. ¿Qué tal? No, mi opinión sobre las series, creo que es parte de... Al margen de reconocer que ves series, es parte de la modernidad, ¿no? La modernidad te lleva a que tenés que consumirla porque si no te quedás afuera. Creo que fue como el celular o las redes sociales, que están abarcando cada vez más gente adulta, y bueno, tenés gas, pero la modernidad te lleva y vas entrando en el tema que también tenés que ver series. Una te conquista de todo. Claro, aparte tenés un abanico gigante de opciones que... Entrás, y no podés... Creo que es casi imposible quedarte afuera de no ver una serie. Mínimo una, pienso yo, ¿no? Sí, y además, constantemente estamos rodeados de gente que te dice, mira tal serie, te recomiendo... Como que estamos constantemente cruzándonos con gente que quizás, sin querer o no, te dice, ¿no? Creo que pasó a ser parte del, hola, ¿qué tal? ¿Hace frío, calor? ¿Qué serie mirás? ¿No? O sea, la digo así. Y siempre está el pedante ese que te dice, ¿cómo todavía no la viste? Y vos decís, pero no es mi temática, no sé... No, esa no, no, esa no, eso me mole, no... Tenemos la potestad. Que por ahí a vos te gusta y te la baja, decís vos. Sí, sí. Yo la miro. Nunca falta ese amigo. Y vos, Walter, Walter, coordinador del Centro Cultural. Yo tengo un problema grave en ese sentido, que es que el momento que tengo generalmente para ponerme a ver la tele o una película, es por la noche ya va a irme a dormir. Sí. Y para mí tiene un efecto sedante, alucinante, digamos. Que pongo la tele, casi llego a los títulos, y un poco más, y ya me quedé dormido. Ya me quedé dormido, entonces no hay manera de que llegue a ver ni siquiera un capítulo de la serie, le diría. Así que no, no, no... Somníferos se llama esa serie. Somníferos, pero así fuera la que fuera. Pero cumple su función, cumple su función, que es la de poder acostarte y quedar dormido rápido. A mí sí, a mí eso me funciona muy bien, no necesito tomar ningún tipo de medicación, con solo poner la tele, casi te diría, salvo algunos programas que no son series, son tipo noticieros, por lo general, que a esos ya me sacan como de pista y me ponen de otra manera, no preferiría no verlos al dormir. Pero si uno se quiere ir a dormir, mi receta es esa, ¿no? Alguna cosa que... Chao. Sí. No puedo recomendarle, lamentablemente. No, está bien. Por lo menos hoy no le puedo recomendarle. Buscamos ese contrapunto también, que derribar ese mito. Y por ejemplo, con estas mal llamadas series, acá se llaman por ahí unitarios, estos trece capítulos más o menos que maneja siempre la televisión argentina, ¿cómo se llevan con estas series argentinas? Tiro un par de nombres, por ejemplo, Tintos de Agua, Entre Caníbales, las últimas que estuvieron más o menos circulando, El Lobista que está ahora, El Jardín de Bronce, ah, se me escopan, Un Gallo para Esculapio, por ejemplo, algunas de las que tuvieron, El Maestro, bueno, El Puntero, algunas, ¿cómo se llevan con las series argentinas? El Marginal. El Marginal, por ejemplo, ¿qué les ocurre? El Puntero, creo que no es un unitario, es más larga, me parece. Claro, en realidad son un poquito más largas, sí. Creo que, de las que nombraste, El Puntero a mí fue la que más me impactó. Muy buena. El Puntero sí la vi, perdón, porque no... Ahí está, esa no te dormiste. No estaba, claro, en ese horario era la cena. Claro, esa sería un poco más larga, igual, sí. Cuando como no estoy acostado, digamos, estoy sentado a la mesa y la veo, no me quedo dormido. En una época la pasaban en el Canal Magazine a horario, a mediodía, a una o dos de la tarde. Sí, me parece que es envolver una preocupación. Hay grandes actuaciones, ¿no? Rodrigo de la Serna, que después ahí aparece ahora en el Lobista. También hace otro papel. Luque, Luque, una educación muy importante. Julio Chávez. Julio Chávez, perdón. Y por acá, con las series argentinas, ¿cómo nos llevamos en general? No, no, creo que... Sí, no, no, son buenas. Creo que ya de la época de Ocupas, y ese... Ahí nos dimos cuenta que, creo que Ortega le dio una pequeña vuelta de tuerca a lo que es, por la forma de filmarlo y tan real, ¿no? Creo que por ahí puede ser que va eso. Ocupas fue como revolucionario. Claro, revolucionó todo lo que fue las series que eran más o menos tipo novelas en un momento. Y ahí llegó Ortega y sacudió un poco la forma de hacer series. Otra gran aparición de Rodrigo de la Serna también. Por supuesto. Impresionante, la verdad. Todo lo bueno lo hizo Rodrigo de la Serna, pareciera. Sí, Rodrigo de la Serna tiene una película que me encanta y no me acuerdo cómo se llama. Que canta Bombón Asesino. Ah, sí, Amigos Intocables. Amigos Inseparables, que hizo con Oscar Martínez. Efectivamente. Sí. Es una cosa espectacular. Es una película que a mí, por lo menos, me emocionó mucho. Sí. En Tala, en una relación, hay una versión francesa también de Amigos Inseparables. Las dos me gustaron mucho. Tienen una conexión entre ellos dos. Sí, una química bárbara. Increíble, la verdad. Mirá qué bueno. No hay ese prejuicio, ¿no? Hacia la ser argentina que a veces se tiene como, esto no lo miro, no, esto es argentino, la verdad que no. No, no, a mí me gusta el cine argentino. Qué bueno eso, qué bueno escucharlo. A mí me gusta porque inclusive, te digo, he mirado la película de San Martín, la de Belgrano. Esas son las de Cabecera, esas hay que verlas. Las he mirado todas, las películas argentinas de Quinta Marello, de Quinta Marello, de, por ejemplo, de Castillo, de... La época de oro. La época de oro del cine argentino. Lo que es claro que ahora hay una etapa en la que las producciones están teniendo un nivel que nunca habían tenido aquí en Argentina. Yo creo que también, en parte, por las innovaciones tecnológicas, te van permitiendo cada vez más recursos con menos dinero, que era lo que más faltaba acá, ¿no? Creo que siempre hubo cabeza, o sea, siempre hubo buenas ideas, buenos guiones, pero a veces costaba llevarlos a cabo por ese tema. Y buenos directores. Electores y actores, digamos, todo el conjunto me parece que, sin duda, hay capacidad humana para desarrollarlo, para llevarlo adelante. Me parece un prejuicio que hay quien dice, no, es cine argentino, es la película argentina. Habrá películas que no valdrán la pena, pero sin duda, es una industria que aporta muchísimo a la cultura argentina. Sin duda. Sí, y a la de Sudamérica, es verdad. Y a la de Sudamérica, y al mundo, casi diría. Vamos, todavía. No nos quedamos. Sí, también, bueno, hemos estado hablando con algunos directores argentinos, y también nos han planteado esto, ¿no? De las buenas ideas que tienen, y de todos los proyectos que tienen, pero no tienen cómo llevarlos a cabo, también es algo que preocupa mucho a... Y tiene que tener un apoyo, digamos, del Estado, del Instituto del Cine, tiene que estar, y de estar apoyando, eso es muy necesario para... El estreno que no llegue. El estreno que nunca llegan. Hay películas que mueren y nunca llegan. Yo creo que en este momento, el que está en auge con las películas es Ricardo Darín. Y a ese le llueven los billetes de todos lados. Claro. Y las ofertas. Y las ofertas también, él, bueno, él labura para afuera también, tengamos en cuenta, eso es un condimento que él tiene aparte, ¿no? Pero, bueno, nos parecía importante porque nosotros abordamos teatro nacional, cine nacional, documentales, películas, no discriminamos, y también nos hemos dado el lujo de entrevistar series como Entre Caníbales, como Vientos de Agua, así que nos parecía que no podía faltar esta pregunta, así que... Buenísimo. Este fue el primer, la primera parte del taller, que bueno, conocemos a Eduardo, acá a Miguel, pero tenemos más gente del lado afuera. Sí, señor, hay un par de chicos que están ahí esperando, no sé si en un ratito los vamos a tener a Miguel. Vamos a un tema y hacemos un cambiazo. No sé si se queda el coordinador, se queda el... no sé cómo... ¿Cómo es este? Nos quedamos escuchando más que nada. Claro, cómo es. Bueno, vamos a ver qué opinan acerca de este mito que, si se ven o no series, qué opinan ellos con respecto a todo esto que estuvimos conversando, ¿no? Y vamos a escuchar un tema que lo tiene ahí Checho preparado ahí en la bandeja, yo no sé si lo preparó y lo preparé, yo ya no me acuerdo. ¿Es Torcasa? No es Torcasa, bueno, no es Torcasa. Es Nahual, vamos a escuchar a Nahual que se presenta, vengan de Nahual que se presenta ahora en agosto, no sé, bueno, está tirando a todos los chivos, 12 de agosto. Ya vuelvo a regresar. ¡Suscríbete al canal! Y que quede bien claro el teléfono, ¿no? Que quede bien claro que el teléfono es 155-765-2768. Para quien quiera mandar un mensaje, estamos aquí con el taller de radio del Centro Cultural Barrio Copelo, que esto está ubicado en Lugano, ahí en las torres. Hay un jardín también, es muy bonito. Bueno, decir que el Centro Cultural sigue ahí peleándola en el barrio y dándole ejemplo con, por ejemplo, este taller de radio y tenemos otra camada aquí de integrantes. Entonces, ustedes que se presenten, estamos, sigue acá Eduardo, pero Eduardo hoy no va a hablar, ahora no va a hablar, pero tenemos, bueno, ¿quién más está acá? Agelén, Magdalí. Pablo. Agelén, Magdalí y Pablo. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Contentos. Justamente hablamos en el bloque pasado, nos quedó esto como a lo último, de lo que pasa con las series argentinas. Y vos, Pablo, justamente hablabas de que tenés como una facilidad o te parecen más cercanas las series argentinas para verlas. Me llaman un poquito más que las de Netflix, por lo menos. Mirá vos. Me parecen un poco más cortas también, tal vez sea eso lo que me atrae, porque a veces las de Netflix se hacen un poquito largas y, bueno, hay que demandarle mucho tiempo, hay que ponerse a mirarlas y, bueno, los tiempos son tiranos para eso. ¿Y qué te compra de la serie argentina? ¿Qué es lo que, del lenguaje, de esto de sentirlo cercano por ahí? Y los actores argentinos, la verdad, los actores argentinos son extraordinarios, tenemos mucho material, así que por eso, también por el hecho de bancar que sean argentinas justamente, siempre las sigo y las recomiendo. Bueno, estábamos hablando hace un ratito de una serie argentina que se llama Los Sónicos. Sí. No sé si todos la vieron acá. Sí. Qué genial que hay una serie que es media de culto, Los Sónicos, que la hayan visto todos y es como una sensación muy buena, digo, ¿no? Que nosotros la tenemos como una serie que nos gusta mucho, digo, a los dos, ambos, y que la hayan visto. ¿Por qué llama tanto, por ejemplo, Los Sónicos, que está, bueno, las cuatro cabezas de Los Sónicos, Mario Larcón, Guarana, Norma Brisky y... Mario Larcón. Sí, Roberto Carnai, me ha faltado. Roberto Carnai. Cuatro actorazos. ¿Por qué llama tanto por ahí? Bueno, los actorazos ya de por sí tienen un elenco increíble. Yo no la conocí mucho después de que estrenó, la miré por YouTube, o sea, no la vi en el momento, no me enteré tampoco. Y la verdad es que estoy increíble, no podía creer lo buena que estaba. Yo soy música, a mí me llamó la atención ya, me gustó de por sí, porque me gusta la música y habla de una banda de rock, entonces... Pero tiene una trama increíble, o sea, no la vi en ningún lado. No me hacía acordar a nada, te sorprendía, estaba muy buena. Sí, era una idea original, digamos, como también eso, eso atrapa mucho. Claro, original, no comercial en el sentido de venderte caras lindas, o sea, te vendían calidad. Sí, sí, aparte tenía esta cosa, digo, de que estaban, había uno de los... que volvía a la banda después de tanto tiempo, de que esos personajes en la juventud, por, bueno, una circunstancia que no adelantemos nada, pero se separa esa banda y después, ¿qué onda? Volvieron a los 70 años a las tablas. Después de tanto tiempo. Sí, de pronto también un personaje que es el de Mario Alarcón, que estuvo en coma 40 años, creo, si no me equivoco, y de repente despertarse y tener el cuerpo de una persona mayor, eso era una cosa que sorprendía muchísimo. Y los amigos que siempre estuvieron ahí durante todo ese tiempo. Sí, sí, sí. Y que le ponían auriculares para que recuerde la música, y seguían siendo adolescentes, volvían también un poco a la juventud. Claro, como que quedaron suspendidos en el tiempo. Exacto. Y era, es genial, cuando van contando las cosas que consideran importantes que él sepa de lo que pasó en esos años. Sí. Entonces eso está buenísimo, la selección que hace. Volvió Perón, murió Perón. Volvió Perón. Creo que es la más... acá nos están sacando una foto. Los bolos del Diego. Inmortalizando, tenemos que inmortalizar este momento, por favor. Y Magalí, bueno, contanos un poco también cuáles son tus intereses en cuanto por ahí a series, a películas, qué es lo que más consumís por ahí. A mí me cuesta mucho adentrarme en una serie. Antes de Netflix lo que me pasaba era el hecho de tener que, bueno, cada día a nueve de la noche sentarse frente al televisor de una serie, una novela. No, no podía. Me cuesta mucho. Y hoy en día me cuesta mucho engancharme también. Yo decía antes, yo miro una sola, tengo Netflix para mirar Friends. Es lo único. Que lo miro, por ejemplo, ahora los sonicos la escuché, pero nunca me la enganché, nunca me la puse a ver. Un buen momento para engancharse. Sí, puede ser. Puede ser. Y Friends, sos de esas que miran Friends en cualquier momento, por más que ya la viste seis, siete veces, volvés a algún capítulo particular por ahí. No capítulo particular, no, se miró todos. La primera vez que llegó la temporada diez, volver a empezar. ¿Cuántas temporadas son? Son como trece, dice acá. No, son diez. Son diez. Ojo, mirá que estás hablando con una chica que sabe, ¿eh? Que la terminó y la volvió a empezar varias veces. The How I Need You Mother son trece, doce. ¿Cómo? The How I Need You Mother es muy parecida a Friends. Ah, mirá. Son doce. Son como series que tienen otro tipo de consumo, digo, eran series distintas a las que se consumen ahora que tienen menos capítulos, duran menos y son como más adictivas. Esas son como más de desarrollo. Más parecido a los Simpsons, ¿no? Ese efecto que tiene los Simpsons que pareciera que lo podés ver en cualquier momento, engancharte en cualquier momento del capítulo. Casados con hijos también. Siempre vas a estar casados con hijos. Casados con hijos. Siempre estás al día, digamos, no te perdiste nada. Es que es comedia. Es comedia medio neutral que para todas las personas. Sí. No te hace problema. Producen ese canchazo. ¿Y cuáles son los géneros que más les atrapan, ya sea en las películas o en las series? Y si esos géneros coinciden, por ahí, no sé, les gusta más mirar películas de drama, pero a la hora de elegir una serie les gusta más la comedia o el policial. ¿Esos géneros coinciden o no? Yo, por ahora, no encontré coincidencias porque, por ejemplo, me miré todas las de DC de los superhéroes. Después me miré las que considero re feministas, por ejemplo, las chicas del cable. Sí. Por ejemplo, Glow es la que me acabo de terminar ahora, que si bien está ambientada en los años 80, es como que habla un poco de que la mujer no conseguía, por ejemplo, eran actrices, no conseguían una línea decente en una película. Que no sea, te traigo el café. Entonces, que surja un programa de lucha libre de mujeres donde actúen y hagan personajes, para ellas ya era un montón. Aunque tengan que vestirse llamativas y sea súper cosificador, por ejemplo. Pero ellas ya ahí podían actuar de verdad, tenían libertad. Entonces, como que todas esas series me llaman la atención, pero también después me voy al otro lado, me miro una de superhéroes. Bueno, uno tiene que tener matices, sino también uno, también creo que se aburre. Y acá Magalí, que es la figurita difícil con... no hay película de Friends, no se puede variar. No, no hay película. No, no, con películas, lo bueno de Netflix es que las puedo pausar y tenerlas ahí. Claro. No, de todo un poco. Me gustan mucho los policiales, el tema del drama criminal y esas cosas, sí, de acción más o menos. No veo, no miro muchas comedias, a diferencia de Friends. Ah, mirá, mirá qué dato... Bastante distinto los dos cosas. Sí. Y lo bueno también es que hoy en día apretás un clic y podés estar mirando una serie. Porque hace un ratito también estábamos hablando de cuando era chico que grababa cassette en VHS de los Simpsons. Las temporadas de los Simpsons las tenía capítulo por capítulo, entonces cuando lo pasaban en la tele apretaba rec y apretaba stop cuando venía la pausa. Claro, las propagandas... Y luego adelante le poníamos los nombres de los capítulos y bueno, eso hoy en día lo encontrás en un clic. Cuántos hacíamos eso hasta con la radio, hablando de la radio, con los cassettes, grabando los temas, hasta la madrugada, tratando de enganchar en Radio Panda, me acuerdo. Tratando de enganchar ese tema que pasara justo en ese momento. Radio Panda soné muy viejo, ¿no? No está más, distinguió. A mí me dejaste afuera, ¿eh? De nombre la tengo, pero no la acuerdo. Sí, Radio Panda era como la FM hit de ese momento, una cosa de... Me hundí, me hundí, me hundí. ¿Qué piensan que la gente ve más seguido? ¿Las series que les recomiendan, que les dicen, che, mirá esta serie, te recomiendo esta serie? ¿O la gente se toma el tiempo para buscar algo que realmente le gusta? ¿O, en el caso de ustedes, ven una serie que les recomiendan, o se toman el tiempo de buscar? ¿Cómo piensan? Para mí la gente mira más lo que les recomiendan, porque estábamos también con La Casa de Papel, que, bueno, es una moda y de golpe hay muchísima gente que la mira porque se va pasando de boca en boca. Sí, y es lo que pasa con Netflix, es un catálogo enorme y uno no se pone a buscar, sino que el que te aparece ahí o el que te dijeron que estaba bueno, que es como de La Casa de Papel, y todo eso, lo que te aparece es lo que mirás. No te pones a buscar en un montón de series y cosas, películas, que nadie las busca. No es así. Todo lo más por la recomendación o lo que le parece, lo que le yo... ¿Por actor, no? Sí, yo me fijo por actor. Porque, de hecho, a mí nunca miro las que me recomiendan. Qué bueno. Es como que... La Casa de Papel la miré, tipo, después de que ya como que casi la habían terminado todos, y como que, bueno, quiero ver qué trata, o sea, ya todos están hablando de eso, ya porque fue como demasiado. Todo el mundo estaba hablando de eso y quedaba fuera de todos los memes. Demasiado boom. Demasiado boom. Igualmente la segunda temporada, ni comparación, creo, con la primera. No, mira. El vértigo que tenía la primera me parece que... Pero se había vendido. Sí. Ya leíamos. Eso es lo que pasa con muchas producciones de Netflix, terminan haciendo más temporadas, no por la trama, quizás ni da, pero como bueno. La primera temporada creo que no la hizo Netflix. No la hizo Netflix. Me parece que no. En España le hicieron. Una cadena española que se la hizo. Bueno, eso es lo que nosotros siempre decimos, que a veces Netflix ofrece productos un poco estandarizados, y a veces encontramos algunas perlitas en Netflix que obviamente no son de ellos, y realmente a mí me pasa que yo paré y encuentro alguna perlita y la paso bien, pero me di cuenta que no es de Netflix, porque tienen como un formato medio estandarizado, que para mí, ¿no? Pero a mi modo de ver que a veces provoca, que busca esto, que se haga una buena o mala publicidad, pero que la serie se vea. Y apelan siempre al bocán boca y a que la gente se consuma las series de una manera que antes no se consumía. Yo pensaba, por ejemplo, en Los Sopranos, por ejemplo, que es una serie larguísima, los capítulos son de una hora, son re lentos, y bueno, es una serie que sigue siendo la más vista, digo, de la historia de la televisión, y bueno, es una serie que a mí me gusta, por lo menos. O sea, pasa que hay algunas series que justamente tienen un componente que a vos te genera adicción, ¿no? Que vos te la podés ver en dos días, y es un componente propio de la serie, ¿no? Bueno, sí, a mí me pasó de chica con el anime, por ejemplo, nunca me fanaticé mucho, pero estaba en un contexto de todos mis compañeros lo miraban, entonces, y veían ellos, y veía cuando yo capaz terminaba, qué sé yo, bueno, el Dragon Ball, que se consideraba... Rambo y medio. Rambo y medio, terminaba una y te quedabas como que, eso, una adicción, como que necesitabas o saber cómo continuaba o ver otra. Vos decís que esto ya existía. Entonces eso genera Netflix, esto genera lo mismo, claro, para mí ya existía. Se profundizó, quizás. Sí, y por ejemplo, yo me acuerdo que tenía los horarios en los que pasaban cada serie, por ejemplo, en Uyaya, había una que la pasaba en Cartoon Network, por ejemplo, entonces yo, tipo, ya tenía el horario, me organizaba todo, y después, en realidad era una estafa porque te compraban cuatro capítulos y después volvían a empezar y te pasaban cinco, y después volvían a empezar y te pasaban seis. Y era muy triste. También hablando, perdón, de la plataforma de Netflix, hay otras alternativas. Odeon, por ejemplo, no sé si sigue existiendo, que pasa todo más de las producciones nacionales. ¿Existe todavía? Sí, sí, existe, no sé por cuánto más, pero existe. Y antes también estaba Contenidos Digitales Abiertos, que hoy en día se reemplazó por otra que tiene la mitad de los contenidos digitales abiertos, que la hemos compartido la semana pasada con una serie que prácticamente estaba perdida, que es una serie sobre el Hotel Edén, que, bueno, trata de este mito sobre la existencia, la visita de Hitler al Hotel Edén en Córdoba. Así que, bueno, vamos a estar compartiendo la página de las series, que tiene otras series también que no se consiguen, como Malicia. Es una página que abrió nueva, en lugar de contenidos digitales abiertos, abrió esta página, y también tiene series argentinas que están muy buenas y son difíciles de conseguir. Se usó mucho para ver el Mundial en estos días, Contar. Ah, Contar, se llama, Contar. Contar, sí. Contar se usó mucho para ver el Mundial. Yo por lo menos la usé porque, bueno, es abierto, el que no tiene televisión... Es verdad, es Contar. Y no es pago, como en otros casos, que si no pagás no ingresás. No, 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 no hay pay-per-view. Buen dato. Igual la íbamos a compartir, y creo que la hemos compartido antes, pero aquí tengo el dato que desentona con las series, que tenemos un muchacho que interesa las historietas, que para mí es un terreno prácticamente despoblado, pero es un personaje interesante. Si uno lo ve acá, tiene... Antes de eso, que quería decir que, bueno, en temas de series, a mí me gusta lo que es el tema profundo y para pensar. O sea, zombies, superhéroes y alienígenas. Claro. Reflexivas. Claro, claro, por supuesto. Sí. Así que, bueno, no, les quería contar por el proyecto de Matías, que estamos en un proyecto de que cada alumno... Del taller de todos. Del taller de todos, que cada uno se va a especializar en una sección o en un microprograma. Sí. Sobre temas especializados. A mí me tocó el tema de la historieta, y bueno, estamos en eso, en la producción de... ¿Por qué le llama la atención el género? ¿O cuándo empezó a pasarte esto de que te empezaste a interesar? No, no, desde siempre, creo. Desde aprender a leer, creo que empecé a leer con Paturuzú, o Mafalda, y bueno, de ahí hasta ahora. Unos treinta y pico de años largos. También predominan las historietas nacionales. Sí, sí. La idea del ciclo es que desempolvamos personajes de la historieta argentina. Después vendrán los de los cómics. Pero la idea es eso. Personajes que andan por ahí tirados y que... Que andan por Saltelmo, que andan ahí... Claro. Sí, sí, en el paseo de la historieta. Exactamente. Pero bueno, la idea es esa. Cada salida del ciclo se va a llamar Cultura Plop. ¿Va a haber alguna página, algún lugar donde buscarlo? Y esos gatitos lo va a decir Matías. Ahí en la página del taller lo van a poder ver. Brié con belarga punto blogspot barra radiocopelo con doble L. La noto, estoy con la lapicera para que no miento. Radiocopelo punto com. Sí, cuando tengamos obviamente un poquito más de recursos quizás podemos tener nuestro propio punto com y no tener que ir a hacer ahí una subpágina, un subsitio. Pero por ahora nos manejamos por ahí. Bueno, ya nos despedimos. Nos quedó corto el programa. Era algo que sabíamos que iba a ocurrir. Pero nos parecía como un intercambio valioso. Es más, nos llevamos... Yo por lo menos me llevo una impresión distinta a la que se tiene. Digo, que se interesen en el medio, en la radio y que tengan estas ideas tan profundas, tan interesantes, me parece que aporta a que siga habiendo buenos periodistas, a que se enaltezca la profesión y no siga habiendo esta gente que habla cualquier pavada sin ninguna fuente, sin ningún interés. Así que bueno, para mí el micrófono siempre fue una responsabilidad y creo que me parece que todos los que estamos acá lo tomamos de la misma manera. Así que eso me gusta. Bueno, es una de las cosas que hablamos en el taller, el tema de la responsabilidad a la hora de transmitir y de decir las cosas. Pero bueno, desde el Centro Cultural nosotros le queremos agradecer a Julián, a Miel, por esta oportunidad hermosa que tuvimos de visitar por primera. Es un estudio de radio profesional. Esperemos que vuelvan. Vamos a volver. Muchísimas gracias. Gracias. Les agradecemos a ustedes por haber venido, por habernos acompañado y por habernos enseñado, ¿no? Y poder compartir con nosotros también sus opiniones, lo que piensan acerca de, bueno, esto que también nos gusta mucho conversar de las películas, de las series, saber qué piensan los otros, saber si les gustan las películas argentinas. Y la verdad que nos llevamos una linda sorpresa. Así que, bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias. Nos llevamos. Yo me llevo algo lindo. No esperaba encontrarme con estas respuestas. Así que, bueno, desde el corazón, gracias. Y nos despedimos. Gracias, Matías. Por favor, y adelante con el programa, que está muy bueno. Gracias. Los chicos, quiero nombrar los que faltan también. Gracias. Eduardo. Ayelen. Ayelen, Magalí. Pablo. Pablo. Y Miguel, que está afuera. Miguel, que está afuera. Los ganan a Miguel afuera. Mirá vos. Si quieren pasar y saludar ahí a todos. No es casual, igual. Miguel también. No fue casualidad. Me dejaron afuera. Me dejaron a Miguel. Pero le abrimos las puertas. Y al coordinador ahí del centro cultural, barrio Copelo, ubicado en Villa Luano, para quien quiera interiorizarse también, lo pueden buscar. Muchas gracias. Al señor Walter. Y abierta la inscripción, ¿eh? Abierta la inscripción. Abierta la inscripción. Para el nuevo taller. Y el nuevo operador también, muchísimas gracias. Y esperemos que se repita pronto. Como no, encantado que así sea. Esto fue la inscripción y aquí le dejo los honores a mi compañera. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Checho. Y nosotros nos reencontramos el jueves que viene aquí a las 20 horas por FM La Boca. Y algunos que siguen aquí.